Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Edu López y estás en el canal de Kina Foto. Hoy os voy a enseñar cómo utilizar Capture One 20 para revelar una fotografía que está en color, que has disparado en formato RAW y darle un toque blanco y negro que se parezca al film, al carrete. Entonces, los pasos a seguir son bastante sencillos, pero hay unos cuantos tips que creo que te pueden interesar mucho, así que quédate hasta el final porque te vas a sorprender con el resultado que vamos a obtener. Como estás viendo en pantalla, esta es mi fotografía de candela, un retrato en estudio que ha sido iluminado con dos puntos de luz. Si te fijas aquí en la parte de abajo, vienen los datos exif de la fotografía, ISO 160, un ciento sesentavo de segundo, f 2.5 con un 56 milímetros. Yo estoy trabajando con una cámara APS-C, así que ese 56 milímetros viene a ser un 85 aproximadamente en full frame. Disparar a f 2.5 desde luego no es una opción si lo que buscas es una fotografía con mucha profundidad de campo y completamente nítida. Pero yo lo que buscaba en esta imagen era transmitir, no era tener una fotografía técnicamente perfecta. Y de hecho, si os fijáis, no tiene los ojos enfocados. Así que me he tomado ciertas libertades creativas para conseguir un aspecto de imagen que sea muy orgánico. Y la idea es hacerlo en blanco y negro para acentuar más todavía esa sensación. Lo primero que vamos a hacer es corregir ligeramente la exposición de la fotografía, aunque el rago está bastante bien disparado, pero sí que le puedo dar un poco más de contraste, que en blanco y negro viene genial. Un pelín más de exposición y después vamos a reducir un poco las altas luces para tener un poquitito más de detalle. Las sombras las vamos a dejar como están, porque es que si lo levantamos demasiado le quitamos la magia a la fotografía. Entonces las vamos a dejar a cero. Lo que sí vamos a hacer es, en los tonos medios, darle un poquitito más de luz. Eso lo tenemos que hacer con una curva. Hacemos, mantenemos los negros a raya. Perfecto. Y ahora tan sencillo como irnos a la parte de color y elegir la curva con la que queremos trabajar. Si os fijáis, Fujifil te da un montón de perfiles de color que en Capture 120 se llaman curva y puedes seleccionarlo para que el aspecto de tu fotografía sea uno u otro en función de lo que hayas seleccionado. Tenemos dos blancos y negros. Uno de ellos es el blanco y negro monochrome, que es bonito, la verdad, es bastante bonito, pero que no tiene quizás demasiado contraste. De hecho, vamos a duplicar esta imagen. Vamos a clonar una variante y así puedo enseñaros la diferencia entre el blanco y negro de monochrome y el blanco y negro que vamos a elegir hoy, que es el de acros. Fijaros que hay una diferencia notable porque el acros es más contrastado y, a mi juicio, mucho más bonito. El de la derecha, por cierto, es el acros. El de la izquierda es el monochrome. Así que nos vamos a quedar con esta de aquí, que sería el acros. Y ahora vienen los tips que hacen que tu fotografía pase de ser una fotografía digital en blanco y negro a emular una fotografía de carrete. En primer lugar, déjame decirte que dentro de la elección de la curva podemos elegir acros más un filtro. Si elegimos el filtro rojo, la piel va a lucir mucho más brillante. Así que lo primero que vamos a hacer es volver a clonar otra vez la variante para que veáis la diferencia y vamos a elegir el acros más rojo. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? El de la izquierda sería el acros más rojo, el de la derecha sería el acros a seca. Seguimos buscando tener cada vez más contraste en nuestra imagen y esa es la razón por la que vamos a aplicar ese perfil, en este caso llamado curva. Así que nos quedamos con esta imagen y ahora esto nos va a permitir bajarle un pelín la exposición y tener un mayor control. Fíjate como las altas luces se están controlando muchísimo y a partir de aquí venimos a este lugar de Capture One. Vamos a una parte que se llama grano de película que es este de aquí y tenemos seis opciones a elegir grano fino, rico en plata, grano suave, grano cúbico, grano tubular y grano grueso. Puedes elegir diferentes tipos de granos y decidir qué impacto y cuánto grano va a tener el ajuste que estás haciendo. El grano emula al ruido digamos que se generaba cuando trabajabas con una sensibilidad muy alta en tu carrete. Entonces vamos a nosotras a elegir por ejemplo el rico en plata y lo que vamos a hacer es empezar a aumentar el impacto y aumentar la cantidad de grano. Ya estamos viendo cómo empieza a tener otro tipo de textura la fotografía. ¿Os dais cuenta cómo se ve claramente? Vamos a quitarlo y ponerlo. ¿Veis la diferencia? Me parece fantástico añadirle grano a mis imágenes. Si quieres puedes elegir otro tipo de granos o puedes acentuarlo mucho más. Por ejemplo así estaría súper acentuado pero es muy 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 bonito y en el blanco y negro queda realmente bien. Vamos a dejarlo así. Lo último que vamos a hacer es crear una capa con un pincel. Venirnos a la parte de exposición. Añadir contraste y un poco de luz. Hacer esto mucho más pequeño. Darle mayor flujo. Acercarnos a los ojos. Y potenciar un poco la mirada. De tal forma que vamos a conseguir que la persona que ve la fotografía se centre mucho más en esa parte de ahí. Muy bien y así estaría. La diferencia entre la fotografía que acabamos de realizar y esta otra es bastante grande y simplemente lo que hemos hecho es añadir un poco de grano, un poco de contraste y un toque de luz en los ojos. Si quisiéramos podremos trabajar con los labios, con el pelo pero bueno eso lo vamos a ver en otro vídeo. Espero que te haya molado. Recuerda que puedes comprar Capture UBAN20 dentro de la web de KinaFoto y que además te vamos a dar un asesoramiento personalizado en caso de que lo necesites para que utilices el que yo considero que es el mejor software de revelado que hay actualmente en el mercado.